Durante esta semana en Puerto Montt se realizó el primer directorio del año entre miembros de la Asociación de Salmonicultores en donde se vieron diferentes temas respecto a esta relevante industria en Magallanes. Varios temas que fueron relevantes. Lo primero es un poco proyectar cómo viene la industria y la producción regional este año. Viene a la baja, un 35% menos de cosecha va a ser proyecta para fines del 2024. Igual lo habíamos conversado, ya lo habíamos conversado, pero ya está más afinado el porcentaje. Eso obviamente nos preocupa porque implica menos puestos de trabajo. Estamos trabajando en una propuesta por parte de la industria para poder compensar esta baja que conversábamos antes, en la cosecha a nivel regional, para poder compensar con algunas actividades que se pueden ejercer por parte de las autoridades. Disminución en la producción que se planea afrontar, reforzando diversos puntos en la industria. Vamos a desarrollar un trabajo, un diagnóstico de cuáles son las vinculaciones justamente de los proveedores locales con las empresas acá en la región. Conocer un poco cómo cada una de las empresas con qué proveedores está trabajando y cómo podemos mejorar esa vinculación para poder tener una mayor representatividad de proveedores locales. También se conversó cómo están relacionándose las empresas a través de la asociación en la planificación territorial que están ocurriendo a través de distintos instrumentos en la región como lo son la zonificación del borde costero y también el plan de manejo de la Reserva Cahuéscar. La gerenta general de la asociación también se refirió a una de las noticias más importantes que hubo en la industria salmonicultora, la continuación de Nuevo Austral a mano de sus acreedores. Como asociación no representamos a NOVA pero sí entendemos también y recogemos la preocupación a nivel regional como afecta justamente la productividad y por supuesto a nivel local. Nosotros también comprendemos y entendemos la importancia de NOVA en porvenir justamente en términos de puestos de trabajo, relacionamiento con proveedores locales. Es una tranquilidad también entendiendo como te contaba la importancia que tiene la industria no solo en términos de puestos de trabajo tanto directos como indirectos sino también en la economía regional. No nos olvidemos que la salmonicultura representa más del 22% del PIB regional. Producción de salmones en Magallanes que según antecedentes preliminares se estaría enfrentando a un escenario menos próspero que en años anteriores.